La Usina Cultural de Castillo se está celebrando 10 años aquí en el Departamento de Rocha. Eduardo Pereira nos brindó detalles de lo que significa el festejo que en esta ocasión llegó al balneario La Paloma. Y bueno, queríamos festejarlo de una manera, hacer una fiesta pero por todo el departamento, porque ya que es un proyecto que descentraliza la producción musical o producción de audiovisual, queríamos ir por todo el departamento recorriéndolo y mostrando a la gente que está produciendo en esos lugares a través de lo que es la herramienta Usinas. De una manera muy especial también, porque los agarra en plena pandemia con todo esto que está pasando y hay que de alguna manera reestructurar, barajar y buscar una solución para festejar. Y en este caso ustedes lo hacen a través de la plataforma virtual, de internet concretamente. Sí, los festejos son de esta manera porque el momento nos dice que sea de esta manera. No sé de qué manera hubiesen sido si no hubiese estado en el momento que estamos hoy históricamente. Seguramente sería con público. Seguramente sería con público. Lo que no descarto es que lo hubiésemos hecho en todo el departamento, porque es una cosa que desde el 2016 hemos tomado como bandera de salir a las otras localidades a ir a grabar. En La Paloma puntualmente no estuvimos, pero el año pasado estuvimos en La Pedrera, estuvimos en Las Cano, y ahí lo que se hizo fue, bueno, se instaló toda la usina en ese lugar y se grababan a los músicos de esa zona. Hoy cambia porque, bueno, es un en vivo, sí, usando estas plataformas que, bueno, que ya están colmadas de en vivo, pero creíamos que era importante que la usina se acoplara a esto. ¿Tienen un registro de cuántas personas se han grabado en la usina desde que se creó? Y mira, el promedio son 300, 320 personas. 10 años, eso es más o menos el promedio de personas que pasan por la usina por año. Así que vamos a ser 300 personas. Variados estilos. Variados estilos, variadas edades, variadas formaciones, variadas formas también de que la usina apoye proyectos. Ahora, por ahí atrás, estaba Marcelo Bianco, de Sale con Fritas. Se ha apoyado en diferentes formas y en diferentes también etapas de Sale con Fritas. En algún momento se grabó todo en la usina, en algún momento necesitaban alguna cosa puntual y se grabó eso puntual. A veces se grabó el máster, a veces se hizo solo mezcla. Hoy vamos a tener al payaso Papanata. El payaso Papanata en un momento grabó dos canciones en la usina. Ahora se está viendo de hacer un videoclip. Todos los proyectos tienen formas diferentes de apoyarlo, también según las personas. Hay personas que van y no tienen ni idea. Tienen la canción rasgada en guitarra. Entonces se sientan con el técnico de sonido y empiezan a ver todo lo que es, cómo va a ser esa canción, cómo va a tomar color. En video pasa lo mismo. Hay personas que vienen y te aparecen con el guión, te aparecen con los actores, te aparecen con todo, las locaciones y tú dices, pa, qué impresionante. Hay gente que aparece diciendo, yo quiero hacer un video. Y es de tal cosa. Y ahí es sentarnos a pensar qué es lo que se va a hacer y empezar a trabajar todo eso. Hay gente que viene con todo filmado, dice, yo no tengo una máquina que pueda editar. Y entonces se apoya solo en la edición. Es muy amplio. Es variadísimo, sí, es variadísimo y la dinámica que se da. Entonces yo creo que estas transmisiones que van a ser hasta el 24 de septiembre, porque vamos a ir, ponte la semana que viene estamos en La Pedrera, después La Coronilla, 18 de julio, Lascano, Cebollatí, Rocha, Chuy, Castillos. Yo creo que ahí vamos a mostrar, se va a mostrar, se va a ver todo ese espectro de lo que son las usinas culturales y lo que están trabajando en... Diversos, un mundo muy diverso como es el mundo, por suerte. ¿Cómo ven el futuro? Porque se ha hablado mucho de la posibilidad y la continuidad o no de las usinas culturales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les ha dicho? Bueno, hasta ahora, al principio sí salió algo así como que usinas... Podrían llegar a desmantelarse. Podrían llegar a cerrarse. Después hubo como un giro en ese discurso, se han tenido reuniones con la directora nacional de cultura y bueno, recorrió algunas usinas en Montevideo, cambió su forma de pensar, pero todavía se está pensando como una reestructuración, pero todavía no hay un comunicado como oficial de cuál es esa reestructura que se está pensando. ¿Firmes que va a continuar? No se sabe. No sabemos el formato. A ver, como que el proyecto de usinas continúa, pero todavía no hay como algo definido en lo que es... ¿Qué formato? Capaz que no es las usinas culturales como las conocemos, como vienen desde el 2009, la creación de Hugo Echugar. Capaz que ya no va a ser más ese formato. Tampoco sabemos a partir de cuándo. Entonces, hasta el momento, lo que sabemos los que trabajamos en usinas culturales es que va a sufrir un cambio, que va a haber una reestructura, pero todavía no sabemos y no estamos informados de cuál es esa reestructura. Porque, bueno, yo puedo decir de estructura, es una palabra tan amplia, que abarca desde el cierre parcial de algunas hasta el cambio de cómo se van a vincular las usinas con el público. Es muy amplio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como oficialmente.